Quintana Roo, Campeche y Yucatán están entre las entidades donde se realizan menor cantidad de donaciones de sangre. Sin embargo, no están extensas de necesitar transfusiones, de acuerdo con datos del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud Federal. Inicialmente, los datos sobre los suministros de sangre y componentes sanguíneos para transfusiones en el Estado de la República Mexicana en 2020 revelan que en la península hay pocos bancos de sangre. Los bancos de la península son 12, de los cuales uno se encuentra en Campeche, 4 en Quintana Roo y 7 en Yucatán. En contraste, hubo 5 entidades con menor cumplimiento entre las que se encuentran Quintana Roo con 87.5%. Los quintanarruenses se encuentran en el sitio 30 de las 32 entidades del país en cuanto a donación de sangre, indica el estudio realizado por el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. De acuerdo con las cifras, en la entidad se hicieron 861 donaciones de sangre altruista, de lo que significa un 9.1% del total. Por otra parte, 8.580 de las donaciones fueron de familiares, dando un total de 9.441 de donaciones de sangre de la entidad en 2020. En Quintana Roo se realizó el 3% de la sangre total, 4.3% de concentración eritrocitario y 11% de concentración de plaquetas. Para Notivisión, Erika Pérez. Gracias. 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 Gracias.